El empleado de una fábrica de zapatillas fue secuestrado en remedio de escalada y cuando lo llevaban a la Villa Lacaba, en San Isidro, la policía logró rescatarlo y detuvo a los dos responsables. Marcelo Stogel, empleado de 34 años, fue interceptado cuando manejaba su auto Citroën Sar en la calle Marco Bellané de San Martín, en Lanús. Tres delincuentes se subieron al vehículo del joven de la empresa de zapatillas Jaguar y se dirigieron hacia Villa Fiorito. Lo que le llama la atención al personal que estaba haciendo una tarea investigativa pero con un hecho que nada que ver con esto, bueno, como decimos nosotros, a raíz del olfato policíaco, el personal al observar ese rodado, incluso le llama poderosamente la atención el hecho de que en la parte delantera del vehículo iban tres personas y en el asiento posterior un solo individuo, es que optaron por perseguir el rodado. La persecución terminó en Bermejo y Mario Bravo. Los tres delincuentes abandonaron a su presa y se metieron en los pasillos de la villa. Dos fueron detenidos, el otro logró escapar. Los arrestados, mayores de edad, viven en la villa. Están a disposición de la Fiscalía 14 de Lomas de Zamora. Gracias. 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 Gracias.